Bien, amigos, déjennos. No me causará problemas. ¿Dónde está Planetina? No te preocupes por ella. ¡Quieron verla! Planetina tiene muchas responsabilidades. La gente depende de ella. Y tú, amigo mío, eres una distracción que no puede tener. Ella es solo un producto para ustedes, ¿no es así? ¿De cuál sacar dinero? Pero Planetina es más que eso. Es un ser brillante y la amo. Oh, ¿la amas? Pues, adivina qué. Ella es nuestra. Pero no por mucho, claro. Vamos a vendérsela a un árabe millonario. ¡Fuego! Y en cuanto a ti, quizás ya no te ame tanto si ya no eres tan bonito. ¡Basta! ¿Qué quieres, matarte conmigo? ¿Quieres? ¡Estúpida bola calma de grasa! ¡Jefe! ¡No ocurre! ¡Déjenos pasar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Podemos cerrar el negocio? Quiero celebrar mi compra de Planetina en la cena. Y estas jóvenes focas solo se están haciendo más viejas. En un momento, camarada. Pronto regresará nuestro compañero. ¡Ah! ¿Por qué Eddie está tardando tanto? Va directo al buzón de voz. ¡Deja tu mensaje! ¡No puedo atender el teléfono! ¡Es broma! ¡Soy Eddie! ¡Púdrete! ¿Quién de ustedes ordenó pizza? Nadie ordenó pizza. ¿Qué es esto? Bueno, tengo una italiana. Extra crujiente. Solo para ustedes. ¡Conozco bien esos pómulos! ¡Es Eddie! ¡Diablos, mátenlo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Fuego! ¡Aire! ¡Agua fría! ¡Agua fría! ¡Cierra! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Aaah! ¡Aires! Ahora estaremos juntos, planetina. Soy un personaje individual. ¡No represento grupos! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Gierra! ¡Aires! ¡Aaah! ¡Qué malo!